Música Trazos y letras Somos cultura Es un gusto que nos sintonicen el día de hoy Gracias por estar con nosotros En una emisión más de su programa cultural Universitario en donde los trazos Y las letras están enfocados A la historia de la pedagogía artística En Uximbe En el marco de las muestras de arte contemporánea Y cultura sermejente del Kellen Vigi 2018 No se lo pueden perder Sin más vamos con nuestros invitados Los cuales ya se encuentran en el estudio Ellos es Miral de Gimarin a Mezquita Edmundo Segura Ricardo Torres y Jenny Martínez Ya se encuentran en compañía del maestro Hugo Angulo Fuentes Vamos con ellos al estudio Muy contentos de recibirlos en este programa Trazos y letras Recuerde que todos somos cultura Soy Hugo Angulo Fuentes Y nos encontramos precisamente En la semana de las muestras de arte contemporáneo Kellen Vigi Este espacio ya tradicional En nuestra casa de estudios En donde tratamos de ofrecer arte de vanguardia Arte contemporáneo De todas las manifestaciones culturales Y culturas divergentes Aquí en Kellen Vigi Ya en la sexta edición De este gran evento institucional Implementado por el doctor José Manuel Piña Gutiérrez Y me encuentro acompañado De un grupo de artistas Maestros Ya con una trayectoria importante Ellos pertenecen y conforman El grupo Ushinbeck Es correcto ¿Está bien pronunciado? Sí, sí es correcto Ushinbeck ¿Qué significa? Tres semillas Es un vocablo chontal Vocablo chontal Así es Que significa tres semillas Ushinbeck Casa de las Artes Visuales Así que presento a su coordinadora general Es la maestra Miraldegi Marín Amézquita Bienvenida Gracias Mi originaria de Frontera Centla Maestra en docencia e investigación Se desempeña como profesora En el subsistema de telesecundaria E imparte el curso básico de fotografía en la UJAT Practica la fotografía desde hace varios años Experimentando y abordando diversos temas A través de la fotografía El maestro Edmundo Segura Bienvenido maestro Gracias Fotógrafo profesional Más de 50 años De exposiciones colectivas Y tres individuales Su trabajo es expuesto en Tabasco Veracruz, Campeche y Ciudad de México Ha publicado su obra En revistas, libros y catálogos Jurado calificador En diversos concursos de la entidad Conferenciante Y 32 años nada más Y nada menos De experiencia docente Bienvenido Gracias El maestro Ricardo Torres También actualmente responsable Del área de diseño Del Consejo de Ciencia y Tecnología Del Estado de Tabasco Mucho gusto Cuenta con la licenciatura En artes visuales Es egresado de la Escuela Nacional De Artes Plásticas De la Máxima Casa de Estudios De México Laboró en el Instituto de Cultura De Tabasco Y años después En el cuarto comité regional De la CONALMEX UNESCO ¿Verdad? En el 2007 Ha recibido dos menciones honoríficas En el 15 Concurso regional de fotografía Con el tema Medio Ambiente Convocado por el Consejo de Ciencia Y Tecnología del Estado de Tabasco Y en 2008 En el concurso estatal De fotografía Jaime Tirado Bienvenido Maestro Ricardo Torres Contamos también Aquí con la Bella presencia De Una escritora joven Yo ya le llamo escritora Aunque ella dice Se resiste a decir Todavía no Es Jenny Patricia Martínez Bernardo Integrante de este grupo Bueno Muy joven Con una trayectoria En las letras ¿Verdad? Así es Bienvenida Jenny Esta es tu casa Gracias La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Bueno Pues bienvenidos Y arrancamos ya Con la conversación ¿Cómo nace Este Más bien ¿Cuáles son los principios? Los principios O la filosofía Que Con la que ustedes funcionan Con la que ustedes se motivaron Para conformar este grupo Y hacer talleres Adelante Quien quiera responder a esta pregunta Bueno Yo puedo contar algo de los orígenes Bueno Fuimos conformando un equipo de trabajo A partir de una inquietud De aportar algo a nuestro estado Tabasco Y con la idea Sobre todo De descentralizar Parte de la cultura Que casi siempre se practica Aquí en el El municipio Que es el Que contiene la cabecera ¿No? La capital del estado de Tabasco Ajá Y nosotros quisimos llevar Parte de lo que sabemos O mucho De lo que sabemos A frontera Centla Y bueno Una de las motivaciones principales Es que es mi lugar de origen Ajá Y bueno Es como una especie de añoranza ¿No? De querer aportar oportunidades A los jóvenes Porque bueno Uno tiene una experiencia de vida Y yo pensaba Si cuando yo hubiera sido Chica Una adolescente Hubiera tenido Algunas propuestas Oportunidades Como las que ahora Nosotros llevamos Creo que Eso ayudaría A que la cultura De nuestro estado Fuera más alta Hubiéramos Personas Más personas De Tabasco Proyectadas a nivel nacional Y entonces Bueno La filosofía es Ayudar Contribuir A una parte De enseñanza O de formación Que el estado No ha podido Cumplir en su totalidad Por distintas razones Que todos conocemos Y bueno Nace una idea Independiente De trabajo Con compañeros Que muy amablemente Quisieron aportar Porque coincidimos En este modo De pensar De A veces dar Sin esperar Nada a cambio Entonces A partir de ahí Nacemos Y bueno Nos hemos ido Consolidando Y cada quien Ha puesto Su granito A partir De lo que sabe Bueno Ahí está Uchinbeck Miraldelli Habla de que Han coincidido Pero no obstante Lo que ha externado Miraldelli A mí me gustaría Saber ¿Qué hay ¿Qué hay Atrás de ese corazón En el maestro Edmundo Segura En cuanto a esa filosofía Para operar Para aportar Su granote De arena En este grupo Enseñando fotografía Sí Este Mira En primer lugar Sí Se debe A la iniciativa De la maestra Miraldelli La invitación De ella Participar En este En este Colectivo Y aparte Pues también De manera Personal Efectivamente El ver Que las artes ¿No? Se conozcan Que se aprecien ¿No? Y que la gente Las disfrute Que la gente Participe creando ¿No? Participe Trabajando En las artes Y bueno Ese es un Buen pretexto ¿No? Para abrir Este espacio Allá en frontera Frontera ¿No? Pues es un lugar Histórico Para Tabasco Pero también Es un lugar Un tanto olvidado Entonces Parece mentira Y discúlpame Refrendo lo que dice Miraldelli Vamos más Con el corazón Vamos más Con el gusto ¿No? De hacer algo Por la gente Para ayudar a la gente Para acercarle Las artes En este caso Las artes visuales Principalmente A los tabasqueños En el caso Del maestro Ricardo ¿Cuál es su posición Al respecto? Bueno Mira En el área Que yo manejo En los grupos Que estamos tratando De implementar Trato de enseñar A ordenar Para los jóvenes De 12 años En adelante Ordenar los elementos De diseño Ya que Para muchos De ellos Es muy difícil Tener Esa capacidad Dentro de su escuela Y poderla proyectar O cuando Se aplica Algo bien concreto Que se pide Dentro del salón De clases El diseño El diseño Gráfico Te enseña A ordenarte Todos los elementos Con los que Uno trabaja Por ejemplo Cuando te Te encargan Un trabajo Hasta lo más sencillo Es decir Una portada Para tu Para una investigación Que haces O un trabajo Que tú presentas El ordenar Esos elementos Como son El color La tipografía No sé Todo lo Todo lo que Conlleva Lo visual Dentro del diseño Gráfico Ayuda muchísimo A ordenar A ordenar Y eso se refleja En la persona Claro Claro Porque De eso Desde lo que Trato de hacer De que ellos Ordenen Todo ese espacio Y vayan ordenando Sus propios pensamientos De acuerdo En el caso de Jenny Y Patricia Una disciplina distinta Las letras Tremendo reto Si tremendo Pero actualmente Estoy apoyando A través de las redes sociales Pues soy quien Interactúa con las personas Que preguntan Sobre los talleres Las exposiciones Y me pareció Muy interesante El proyecto De la maestra Miraldelli Gracias a A la invitación Del maestro El mundo Fue que Entré Al proyecto De Uxinbeck Que presentó A la maestra Miraldelli Que como sabemos Ella es quien Realmente Es la cabeza Y la que inició Este proyecto Entonces Cada disciplina De ellos Como son Fotografía Diseño Y pintura Que tienen Un Este Un Un Tienen Como misión Enseñar A los jóvenes En frontera Normalmente La gente Pues no Está un poco Retirado De la cabecera Perdón De Villahermosa Entonces Para ellos Fue como Algo Novedoso El que Gente Como los Los maestros Los maestros Que se les presentó Les proporcionaran Clases De artes Visuales Y la gente Poco a poco Se va interesando Y quieren saber Más sobre Todo esto Lo que es En sí Las artes Visuales Bueno Sí debe Haber sido Una llegada Significativa Para la población ¿Verdad? De ese lugar Estamos a menos de un Menos de 30 segundos De irnos al primer corte Vamos a seguir Platicando Con Los artistas Con Edmundo Con Miraldeji Con Con Jenny Peralta Con Ricardo Torres Sobre este grupo Que ellos conforman Es el grupo Oxin Oxin Oxinbeck Muy bien Hugo Angulo Regresamos Enseguida Vamos a un corte Promocional Escríbanos Llámenos Envíe mensajes Aquí al programa Trazos y Letras Estamos atentos A todo lo que nos quiera Recomendar Proponer Preguntar Incluso le puede hacer Preguntas A nuestros invitados Que se encuentran Amablemente Con nosotros Compartiendo Este estudio Del Centro de Comunicación De la Universidad Juárez Autónoma De Tabasco Esto es Trazos y Letras Soy Hugo Angulo Regresamos Continuamos Con la conversación Se incorporó Al estudio La maestra Mayra Alfant Artista plástico Que principalmente Se ha orientado Recientemente Al arte objeto Bienvenida Mayra Gracias Muy amables Por invitarnos A compartir Con ustedes Esto Muy bien Educadores O artistas Artistas O educadores Que fue primero Para poderse Unir Para encontrarse En este bello grupo Bueno Yo creo que Lo que nos hizo Coincidir Primero Fue la producción Lo que Cada quien hace Por ejemplo Que hacemos fotografía Eso nos reunió A tres De nosotros Pero también El arte Con Mayra Son de esos Felices encuentros En la vida Con personas Que coinciden En el pensamiento Y en la producción Y bueno Y luego viene El asunto De la enseñanza Que nos hemos ido Involucrando Algunos De forma independiente Y quisimos Que este espacio Schindberg También fuera Un encuentro Para compartir Lo que todos sabemos ¿Se vale ser artista Sin compartir Lo que se tiene Sin enseñar? Es decir Sin ejercer Esta noción Del enseñar Si se vale Pero hay quienes Tenemos la inquietud De enseñar Y creo que Nacemos con eso Este Yo personalmente Empecé enseñando Antes de ser artista Enseñaba a los niños Y mi formación Primero fue Este Como para maestra Para enseñar Entonces Después yo descubrí Que tenía la inquietud También de expresarme Yo misma como artista Pero fundamentalmente Lo que a mí me ha llenado Este Personalmente Ha sido la enseñanza Y es lo que hasta la fecha Me da mucha satisfacción Y en el caso Del proyecto De Uchinbeck Pues todavía más Este Satisfacción Al estar en sintonía Con compañeros Que sabemos Cáles son las necesidades De Tabasco Que estamos conscientes De en qué punto Está el arte En Tabasco Y qué es lo que Necesitamos hacer Para que esto vaya Vaya mejorando Y vaya creciendo Entonces Cuando tú encuentras Un grupo Así como este Un equipo de trabajo En el que tú puedes Desarrollar Esos planes Esos prospectos Todo lo que tú tienes Pensado a futuro Pues digamos Sabemos que las cosas Van caminando Solitas No es fácil Que los artistas Coincidan En un proyecto Tan generoso Como el de Enseñar Hacer talleres Para las personas Que lo necesitan Puedo comentar Que efectivamente No es tan fácil Sobre todo En este caso Que nosotros Como grupo independiente No tenemos apoyos No tenemos ningún recurso No Más que nuestro trabajo Su corazón Su motivación Entre nosotros También ha participado Lo digo El maestro Javier Pineda Que está también Con Colaborando con nosotros Vamos a invitar Otros compañeros Otros amigos Artistas visuales Pero Pues si tenemos Esa limitante Nosotros Lo que ofrecemos Es trabajo Predomina entonces Lo visual En este grupo Si En torno Primero a la fotografía Bueno que es Así como que El origen Del maestro del mundo Una servidora Ricardo Pero Quisimos que la fotografía Interactuara Con otras disciplinas Porque Bueno Ahorita no existe Ninguna disciplina De creación visual Que no esté Afectada por otra Entonces Quisimos compartir El espacio Con la pintura El grabado Incluso la literatura Porque tenemos Compañeros Que quieren agregarse A este trabajo Desde ese punto En el caso De la literatura Más orientada A la poesía Por aquello De las imágenes O no O novela Cuento ¿Cómo es en tu caso Jenny? Bueno Yo soy más enfocada A la literatura Ok Novela Sí La novela En general No a la poesía Pero también Es interesante Que a las personas Que asistan También se les Inculque La literatura A través de la fotografía Recordemos que también La fotografía Puede ser una lectura Además El primer taller Que ya estuvo Implementado Allá En el municipio De Centla Bueno Pues Estuvimos Afortunadamente Ya nuestros primeros Alumnos Con los que Pudimos compartir Ya nuestros Conocimientos En mi caso En mi caso particular Tuve la fortuna De que una de mis alumnas Regresó Para buscar Más O sea Acabó el taller Ella quiere seguir aprendiendo Es una maestra De telesecundaria Que está muy interesada En artes visuales Para sus alumnos Entonces Ella quiere Este Continuar con ese conocimiento Entonces Pues digamos Que de primera instancia Pues es muy satisfactorio Ver que El primer acercamiento Que ella tuvo Con el taller Pues este Fue fructífero Porque ella Supo que aprendió Este Se sintió cómoda Y además La dejamos con ganas De seguir aprendiendo Entonces fue Bastante Bastante satisfactorio Aproximadamente Cuántas personas Participaron en total Sé que están repartidas En distintas disciplinas Pero Aproximadamente El total De participantes ¿Cuánto fue? Si miren Tuvimos una Fluencia Baja Se puede llamar Baja Porque no No conocían Muy bien El proyecto Estamos iniciando Cada taller Tuvo aproximadamente Entre tres personas Dos personas Sin embargo Nosotros Por uno vale la pena Así es Nosotros Pensamos Haya uno O dos compañeros Que quieran aprender Con ellos Se abre el taller Y estuvimos Trabajando Tres semanas De forma continua Y sin embargo Los compañeros Los Las personas Que querían aprender Lo han llevado Más allá De las aulas Que tenemos En Uxinbeck De manera Que incluso Se han inscrito Por ejemplo Aquí al taller De fotografía básica A la maestra Mayra Le han pedido Asesoría Que lo va a aplicar La compañera En el aula Entonces Creemos Que aunque Hayamos tenido Poca asistencia Porque el espacio Está comenzando Y nosotros Queremos ser pacientes En ese aspecto Creo que aún así Hay un impacto Además de que Nosotros ya habíamos Impartido Por acá En Villahermosa Un taller de Photoshop Con el compañero Ricardo Donde tuvimos Buena asistencia Y así vamos Caminando poco a poco Porque bueno No es No se trata De una escuela Enorme Que tenga tantos Recursos De publicidad Pero creo que Si vamos a tener Poco a poco La aceptación De la población De frontera Porque queremos Extender las actividades A otras zonas En cada una De las disciplinas Que ustedes se mueven ¿Cuáles son esas Fortalezas teóricas Que ustedes aplican Para dar en el blanco En la enseñanza Para que Sus participantes Sus alumnos Se apropien De esos conocimientos Empezamos con fotografía Maestro Pues mira Gracias a la experiencia Uno se va dando cuenta Sobre todo En este tipo De enseñanza Que se requiere Mucha práctica Por parte del alumno Y entonces Nosotros tenemos Que motivarlos A ese trabajo A ese trabajo Constante La teoría Básica Es primordial Pero La motivación Principal Es Que el alumno Por ejemplo En mi caso Empiece consigo mismo Hacer fotografías De autorretrato De autorretrato O no tanto La selfie De ahora Que todo el mundo Maneja Pero hacer autorretratos Hacer fotografías De su entorno De su casa De su familia Como una manera De reconocerse Como una manera De ver Cómo pueden transmitir Ellos un mensaje A través de lo que Estamos viendo Todos los días Entonces Ese trabajo práctico Ayuda mucho Motiva mucho Al joven Y ya después Progresivamente Se le va Enseñando Para que salga Para que Haga fotografía En la calle Para que vea Otros autores Para que vea Cómo es el mundo Y trate de transmitir Lo que le está viendo A través de la foto Estamos a tres minutos De que termine Maestro Ricardo ¿Cómo es en su caso? Mira Esos fundamentos Hace un momento Ya ves que comentaba Sobre lo que es Para mi ver El diseño gráfico En el ordenamiento Ajá Hay otro aspecto Es lo que se llama Composición ¿Es correcto? Bueno Forma parte De esos elementos Pues al igual Que la fotografía La pintura Manejan Lenguajes Similares Son diferentes En cuanto a Que va dirigido A Públicos Muy específicos Va a depender La edad ¿No? La aplicación teórica Claro Ahorita Lo que te iba a comentar Es precisamente Eso De que Hay un grupo Que está dirigido A jóvenes De 12 años En adelante A donde se trata De incidir En eso Que comentaba Del orden Y el conocimiento De composición De color Etcétera Etcétera Pero también Tienen acceso Tienen acceso A una Lab A internet Etcétera Etcétera Pero bueno Poco a poco Yo creo que iremos Implementando eso Y apoyando También en actualización A los maestros De las escuelas Tecnológicas Que estén trabajando Allá Este tipo de programas Para diseño gráfico Pues fíjense Que estoy muy contento Por la existencia De este grupo El tiempo ya se agotó Tengo que despedir El programa Muchas gracias Maestra Miraldey Marina Marina Mésquita Edmundo Segura Profesor universitario Ricardo Torres Maestro Mayra Alfant Muchísimas gracias Mayra con su segunda visita Y Jenny Peralta Martínez Gracias Televidentes de Trazos y Letras De Televisión UJAT Muchas gracias Por estar con nosotros Yo soy Hugo Angulo Nos vemos el próximo Martes 11 de septiembre Con la presencia De Carla Garrido Joven tabasqueña Meso Soprano Hasta la próxima Soprano Soprano